Hola amigos y amigas, buenos días, ¿cómo están? Son las cinco de la mañana y estoy levantada desde las cuatro, cuatro treinta, pero es porque llevé a Emily a la escuela temprano, tenía que estar en la escuela, y estoy viendo las noticias, soy que está muy oscuro, pero aquí me pueden ver un poquito mejor, está oscuro todavía aquí y hoy está lloviendo allá afuera, que bueno porque ocupamos el agua aquí en el valle, ahorita estoy despierta porque mi hija va a estar en televisión y aunque su maestro no quería que estuvieran en televisión, ahorita les enseño a ver si sale para que miren ustedes también, ¿ok? Como vieron me levanté a las cuatro de la mañana y ya después estuve, fue a llevar a Emily, se le olvidó su instrumento de música y regresamos para atrás a la casa, y regresamos, la llevé y este, regresé para atrás, me quise dormir pero ya no pude porque Andreita estuvo llore y llore y llore y llore de padocita y me tuve que levantar con ella, y ya después ella se vino para la sala a ver tele, pueden ver la tele allí, y estoy aquí porque es la única luz que encuentro, de verdad no hay luz allá adentro, está ese foco de allí y de verdad que no está funcionando, no bien para verme, pero también me vengo acá afuera para que miren, llovió y... si pueden ver allá arriba todavía hay nubes, pero dicen que ya no va a llover ahorita más tarde, es todo lo que va a llover, pero... ay amigas, pues ando aquí ya, haciendo mi quehacer de lavar, limpiar, limpiar, lavar, lavar, limpiar, limpiar, lavar, lavar, limpiar, 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 lavar, lavar, ahora sí ya me levanté de buen humor porque ya me dormí un rato, y este, estoy aquí limpiando como pueden ver, nada más que disculpen que está medio oscuro porque es que hoy, hoy este, llovió ayer, bueno hoy en la mañana llovió, cuando fue a llevar a Emelie estaba lloviendo, y este, ¿cómo se llama? sí, estuvo lloviendo, y este, el sol, como que se está metiendo, se está saliendo, se está metiendo, se está saliendo, porque hay muchas nubes todavía, pero el aire las está moviendo para, para lejos, bueno, lejos de aquí, y sí, pero ahorita es lo que estoy haciendo aquí, lavando mi, mi estufa, todos los días la tengo que lavar, porque luego se pega en la grasa y todo eso, a ir a levantar a Valeria, pero tengo que bañar a los niños, so ya casi termino, otra vez hubo trastes de hace ratito, y este, yo creo que ya voy a barrer, no me toca barrer, y estos niños me quebraron mi, mi otra, no sé que tenía, que les había enseñado, que tenía, ¿se acuerdan que tenía doble? este, me gusta un poquito como se mira así, pero no, no mucho, este, estos chiquillos nomás están, haciendo tele, y ya no puedo abrir esta, ventana porque no tiene la mallita, pero voy a abrir esta, para ver si entra más luz, por ahí, y abrí esta ventana ya, y ahora más voy a barrer, y yo creo, este, barrer, y trapear, lo que voy a hacer, y limpiar un poquito mi cuarto, y los canastos, iré, tengo dos canastos, tres canastos, puedo decir tres, porque el otro no, y estos niños tiraron, este, se les cayó, y el otro andaba, Jennifer buscando algo de ropa, y este, cuando buscan ropa, que nomás la dejan ahí, pero, ayer andaba así, este, fui a llevar a Emily, a Jenny, al dentista, este, ya, ya este, no hice, mucho, durante el día, pues, nomás, lo normal, limpiar, y pues, no las quise enfadar, nomás con mi limpieza, 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 todo el tiempo, porque limpieza todo el tiempo, y este, pero si pienso hacer otro video, sobre de limpieza, para de enseñar tu robito, tu niña, enseñar canzón, miren Andrea, ay, ay, mi ropa, ay, mi ropa, ¿saben qué? ahora no me voy a preocupar por eso, más que no, me estaba dando así como, un ataque así de, ansiedad otra vez, pero me relajo, y, pienso que lo que es este, de que quiero hacer todo a la, a la misma vez, como, ya los niños, limpiar, quiero cocinar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y, no debo de hacer eso, eso, haciendo eso, este, te hace que te, te vuelvas loquita, de verdad, de verdad que sí, por eso es bueno tener, así rutinas, una hora voy a hacer esto, otra hora voy a hacer el otro, pero no todo el tiempo, puede ser todo, ella nomás le pongo de estos, ahorita los, son como, para la noche, pero se los pongo, cuando la llevo a la escuela, porque sin caso, no me va a hacer una de esas, si se vaya a mirar, allí en la escuela, ¡Copi, mía! ¡Hi! ¿Estás papi? ¿Papro? ¿Papro? Su pañal, dice pañal, ¡Ay, yo! Acuérdate, le voy a poner esto, a ver, ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡ worthy! ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Suscríbete al canal! 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 y esta nuestra gemela ya no vamos a ir este y yo quiero comprar unas pizzas también porque para los niños creo que si las había dicho que iba a ir agarrar más pitos y voy a ir a agarrar este se me siente más más el pelo como que tengo más pelo desde que me lo corté me lo corte un poquito las puntas para que no se me viera este y se puede ver para que no se viera tan muerto como se estaba mirando y porque estaban se miraba medio muerto pero cada yo creo que dar cada dos este mes este cada mes me lo voy a andar cortando no sé yo como sea eso sí cada mes o cada pues cada tres meses dependiendo como te crece dependiendo como como te lo cuides dependiendo muchas cosas y me lo planche un poquito nomás porque no se viera así todo esponjado como como me gusta andar en la mañana como yo me corto la barba cada vez todos los días porque me crece un montón ay si tú tengo pelos polaco polaco por aquí por allá y por acá pero si es y ahora cómo te fue en el trabajo baby yo creo que bien porque no contento cuando estresado cuando ando cansado y es viernes el cuerpo no sabe pues si es viernes antes antes donde íbamos los viernes vamos a dormir temprano antes nos dormíamos temprano ahora no ahora tenemos que quedarnos despertados hasta que se duermen los babies mientras sabe la otra niña ella lo va a despertar todo pero crecen bien rápidas los bebés oh no si eso que ni que nomás miro a andreita y wow ya está bien grande y yo digo chihuahua mira de que no saben como la otra vez te acuerdas que no se miraba por el humo por el humo y vamos más aquí 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 todo esto si se puede ver las montañas todo eso es una montaña y antes la otra vez no se podía mirar nada de eso porque estaba el humo todo allí pero como llovió hoy en la mañana y ahora se mira como beautiful se mira todas las montañas se mira más bonito más para allá pero pues ya le dimos aquí ya no tengo el corazón para mis amigos en la vida hay que hacer siempre lo ha venido venimos ya a levantar a emily este son las 10 ya falta bien poquito para las 10 y este ya veremos a levantarla pues si ya se acabó nuestro día solamente fuimos a agarrar pizza este estamos viendo ahí la tierra prometida la tierra prometida es que me no quiero equivocarme y decirles otra cosa que no es pero si ya venimos acá por emily pero antes de eso estuvimos comiendo ahí pizza y ya luego nos este estuvimos viendo la novela y este ya de ahí ya nos venimos para acá para y no hicimos mucho verdad baby hoy no hicimos casi nada si está jose pues si hicimos esos montaditos pero durante el día pues ya saben este hice mi que hacer hice fue levantar los niños y todo eso pero ya me voy a despedir de este vlog amigos y amigas espero que les haya gustado suscribanse a mi canal muchas gracias a todas a todos los que se están suscribiendo a mi canal comenten en los comentarios este díganos que es lo que quieren ver un poquito más en los blogs si para que sepamos nosotros también que les gusta a ustedes y también como ponerlo junto en un video para que yo lo pueda poner junto en un video y así este de darles lo que a ustedes les gusta y también lo que me gusta a mí y a mi familia so si este les gustan los blogs acuérdense de regálame un like suscríbete a mi canal y me voy a dar un masajito a su esposo ok baby empiézale tú que que antes de dormir un masajito a su empiézale tú ok pues bye dime bye bye y a los que no tienen esposo pues que se masaje solo ay que bonita y